y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO y estos contratos son muy especiales así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de CSGO, RAS y TF2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página antes de ir con los contratos quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y estos contratos son muy especiales ya que no nos va a dificultar conseguir las armas para los contratos muchos de los suscriptores se les dificultaba conseguir estos floats específicos o inferiores ya que no había mucha cantidad así que para estos contratos que les traigo hoy si va a haber bastante bastante cantidad eso se los aseguro y recuerden gente tienen los links directos a los contratos en la página de tradeappspy aquí abajo en la descripción y también para aquellas personas que se han preguntado para qué me tendría que loguear en la página de tradeappspy les comento que pueden utilizar tradeappspy para trackear y guardar los contratos directos a su perfil calcular contratos con los ítems que están dentro de su inventario de steam y también podrán ver precios float todas las colecciones de armas y qué combinaciones podemos utilizar la verdad que tiene un montón de herramientas muy copadas y se las recomiendo bueno ahora si vamos con el primer contrato y para este vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser cuatro armas battle scarlet de la colección inferno 2018 y seis armas well worn de la colección safe house el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 20 las probabilidades de profit serían casi de un 40% y si te gustan los contratos de CSGO que no haya que arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de contratos baratos y rentables que hay en el canal para el segundo contrato también vamos a utilizar armas celestes y éstas van a ser todas de la colección italy y éstas van a ser tres en minimal worth y siete en field test el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 20 se podría decir que las probabilidades de profit son de un 100% pero todo depende del mercado y el momento porque tal vez las armas a la mañana sean súper rentables y a la tarde bajen de precio pero esto depende el momento del mercado así que podríamos decir que es un 100% de profit aparte como ya les dije las armas y el float es muy fácil de conseguir y palpitando el final del vídeo quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas y dejes alto like ahora sí para el último contrato también vamos a utilizar armas celestes y éstas van a ser nueve armas world war de la colección italy y un arma battle scanner de la colección lake el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 20 y las probabilidades de profit serían casi de un 63% repito esto puede variar dependiendo el mercado ya que por ahí la glock candy apple en minimal worth esté a un precio rentable porque por ejemplo en mi país argentina el valor de este contrato será de alrededor unos 120 pesos 130 pesos y el valor de la candy apple en minimal worth es de 144 a 150 pesos si yo descuento la comisión de steam el valor de esta arma sería rentable al contrato ya que recuperaría todo el dinero no estaría perdiendo tampoco estaría ganando pero son pequeñas cositas a tener en cuenta y bueno gente eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau